Te agradecería mogollón que durante el vídeo le dieras un pedazo de like, lo compartieras y te suscribieras, pero recuerda activar la campanita, si no, no podrás ver más vídeos como el mío. Te dejo con el vídeo. Muy buenas y bienvenidos a Isotómico, bienvenidos a una unboxing review de esta iluminación comprada en Amazon, como siempre tendréis aquí abajo el enlace, y bueno, podéis ver un poquito las características, 120 lumens, 15 horas de uso, protege del agua, tiene diferentes modos de luz y lo que más mola es que tiene USB, o sea, se carga por USB. Es un tipo de iluminación que puede valer para la bici, para mochilas, para tema de campamentos y demás, pero en mi caso lo voy a utilizar en el patinete, en el Xiaomi, que te comentan que la tecnología es COBLED, batería de litio de 650 mAh, protector de aguas y demás, o sea, que bastante guay. Aquí abajo me encontré una pegatina muy curiosa que no me había dado cuenta, y es White Red, que como que tiene luces rojas y blancas. Vamos a abrir la cajita, es muy sencillo, aquí os encontraréis nada más abrirlo, lo que es la propia iluminación, ¿vale? Con un clip de goma para poder ponerla. Y abajo pues simplemente un compartimento con el cable micro USB, ¿vale? Ahora lo vais a poder ver, para cargarlo. Mola porque el propio cargador del móvil, como tiene incluso más potencia, te lo carga enseguida, pero bueno, ellos también te dan un cable para que, si te hace falta, ahí lo tengas. Volviendo a lo que es la luz, ¿vale? Aquí tendríamos la pieza principal, aquí tendríamos el botón de encendido. Esta parte de abajo, que veis la rosca, es un raro a rosca sin fin para poder ponerlo tanto en vertical como en horizontal en vuestro dispositivo. Aquí arriba tendríamos la tapita de goma, como se puede ver en detalle, con el USB, ¿vale? Micro USB a ordenador, cargador de pared, batería externa, lo que tú quieras. Lo puedes cargar sin ningún tipo de problemas. Y bueno, pues vamos a ver qué tal queda en este caso en el patinete Xiaomi, cómo se coloca, ¿vale? En las diferentes posiciones, y la correa es súper fácil de poner, no tiene ningún problema. El enganche tiene que ponerse en el ganchito y fuera. Aquí tendríamos el patinete, ¿vale? Para colocarlo, pues lo que he dicho, la gomita tiene que encajar en el garfio, ¿no? En el ganchito. En este caso lo voy a poner en horizontal, ¿vale? Porque es como si dijéramos la fórmica forma que puede acoplar la goma, pero tú luego realmente lo puedes disponer tanto en vertical como en horizontal, según tus necesidades. Aquí quedaría colocado, la base es muy potente, es muy firme, aquí lo podéis ver. Horizontal como vertical, como cada uno quiera. Y ahora vamos con los diferentes modos de luz. Para encenderlo simplemente le daríamos al botón de encendido que está justo en la parte superior o inferior. Si lo mantenemos apretado, ya empezaría el primer modo. Rojo y blanco, en forma de destellos. Si le damos otra vez, pasaría a lo que es el modo rojo fijo. Otro, rojo menos intenso. Otro, blanco puro. Otro, ese... no, ese simplemente es intermitente, exacto. Y ahora viene el SOS. Esto es en morse. SOS, por si te pasa algo. Y aquí es la del principio, la roja y blanca. Si le damos otra vez, volveríamos a la roja fija, roja menos fuerte y blanca. Vamos a probar, para apagarlo simplemente es mantenerlo apretado. Ahora vamos a probar a verlo con la luz totalmente apagada y a distancia. Lo mismo, mantendríamos apretado. Para el color rojo. Otra vez para el color blanco. Pasaremos al intermitente rojo. SOS en morse. Rojo y blanco, rojo y blanco, como si fuera la policía, parecido. Rojo intenso, rojo flojo. Decir que ilumina muy bien, que la verdad es que la visibilidad es bastante buena y me ha gustado mucho. Vale en torno a 7€ y es compra recomendada. Aquí abajo tendréis el enlace chicos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!